¿Qué es esto? ¡Oh! Pero son cosillas, tío, que... ¿Qué me de toma? El millero, la oficina de telegrama, es que... Limán de tegranja... Hay bastante casa que está en venta, tío. ¿Hay alguna casa que está en venta en... San Denys? ¡Uy, esta está en venta! ¡Oh, fuck! No, 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 no... Esto por cierto... Vale. Pero en general es lo que te digo, hay una presposición de pensar que por ser poli o por ser malo, tienes que tener las mismas posibilidades de ganar cuando no es así. O sea, si te haces poli tienes que saber que vas a perder, y vas a perder mucho. Pero, ¿y qué? Que en el peor de los casos lo que te va a pasar es que se te baja un poco el ego. No lo sé, no tiene mucho en ese aspecto, ¿sabes? Al menos, esa es mi posición. Está viva. Ah, no, pues se ha muerto de verdad. Nul. Se murió. Pero, no sé, tío. Al final es lo que comento. Algo no vive hasta que no te das cuenta de que esto no es la vida real. No es la vida real. ¿Pero crees que Anderson está poniendo la crota de la carne de nuevo? Eso es lo que están diciendo. Y por supuesto no, no te puedes quedar con lo que es una película americana del viejo oeste. O una película americana de policías. Porque en la película americana de policías se presupone que la policía va a ganar. Si te quieres quedar como en una película de ladrones, eso te lo compro. Donde la policía está, va a hacer su trabajo. Pero por alguna razón seguramente se terminen escapando y termine una investigación y bla, 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 bla. No sé. Me gusta los colores, supongo. Un piso. Un piso. Un piso. En un ratete. Va a dejar el personaje aquí. Qué caro. Pues se quita el modo fumar. Va a sacar el mapa. Un piso. Voy a mirar alguna cosilla. Un segundito. Un piso. 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 Ah Un segundito 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 ¿Cuánto cuesta una barca? 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 No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!